Señores, señores, en este programa, El Mismo Golpe, aquí tengo la presencia de Felipe Polanco. También está Don Cuquín Victoria, que está con nosotros en este programa, El Mismo Golpe. El Mismo Golpe. El Mismo Golpe, aquí tengo la presencia de Felipe Polanco, aquí tengo la presencia de Felipe Polanco. Dios mío, un palo. Cuenten, bueno, señores. No tiene que ser ahí adentro, puede ser por fuera. También, sí. Bueno, déjenme decirles, señores, quiero informar a toda la gente de Santiago que el próximo sábado vamos para Santiago, ¿verdad que sí? El sábado 5, día 5. El sábado, ahora el 5. Al Teatro Nacional. Sí, al Teatro del Cibao. Al Teatro Regional. Al Teatro Nacional. Papá, venga. Al Teatro Nacional del Cibao. Papá, espérese, venga, papá, espérese. Que es el Gran Teatro del Cibao, papá. Yo creo que ese es el mismo que le sacaron copia. Ah, güey. La sucursal. La sucursal. Vamos a hacer el Teatro Regional del Cibao. Vamos a estar en un espectáculo que vamos a hacer el señor Jochi Santos, el señor Felipe Polanco, el señor Boncó. Boncó Quiñongo que viene desde Miami, mi hermano, exactamente. Y es un evento patrocinado por el hogar de ancianos Caumbia. El hogar de ancianos Caumbia. Eso lo administraba Henry Familia, un locutor. Caumbia, lógico. Nunca supe donde quedaba él. ¿Verdad? Mira, entonces, la gente de Santiago tiene... De todo el Cibao. De todo el Cibao. El sábado cinco a las ocho y media de la hora pasado mañana. Pasado mañana. Pasado mañana. Hora de teatro, ocho treinta de la noche, barato, tranquilo. Boncó Quiñongo que para mí es una estrella. Una estrella, señora, una estrella. Es un tipo que maneja increíblemente ese humor más repentista. No repentista, sino ese humor como criollo cubano. Sí. Que me recuerda mucho a... ¿A quién? ¿Alvarez Guedes? No, a Tirso Guerrero. Ah, Tirso Guerrero. ¡Wow! Mamacita. ¡Tirso Guerrero! ¡Bien atrás! ¡Bien! ¡Bien en la dirección! ¡No, no, no, no! La metiste allá atrás. ¿Este cayó la cédula ahí? ¡Tirso Guerrero! ¡Me denuncié! ¡Me denuncié! No, pero de verdad, ese tipo es increíble. Con muchísimas gracias también. Exacto. No, 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 ese Bonco es una estrella, de verdad. De verdad que sí. Sí, ahí van a estar nosotros tres y Bonco Quiñongo a partir de las 8 y 30. Ah, sí. Correctamente. Mira, hay que darle la información. Vamos a darle la información a la gente de dónde puede conseguir sus boletas. ¿Verdad? Porque yo sé que mucha gente está, que van para allá. Mira, dice exactamente... No, no. En el Gran Teatro del Cibajo, correctamente. Será a las 8.30 de la noche. Este próximo sábado. Y vamos a estar allá con Bonco y ustedes, ¿verdad? Sí, las boletas están en la taquilla del teatro. Ahí pueden ir a comprarla. Lléguenle. Sí, lléguenle, lléguenle. Vamos a ver Santiago en otro sitio. No, pero no lo tengo por aquí, en el otro lugar. En el caso de nosotros, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a hacer un show de más de dos horas de muchísimo humor. Humor de aquí y humor de allá. Porque el hombre viene de Miami calgado. De Miami. Vaya, el Moreno viene calgado. Vaya, no. Viene cargado. Va cargado ese. Bonco, buenísimo. Dice Bonco que el negro que no baila. ¿Cómo que dice Bonco? El negro que no baila fue adoptado o nació en Alemania. O nació en Alemania. Fue adoptado o nació en Alemania. Vaya. La verdad que el tipo manejo. No, no, no. Bonco es una estrella, de verdad. La verdad que hicimos el show aquí en el escenario 13. Sí, sí. A mí me gustó muchísimo. Sí, sí, sí. Nunca lo había visto. Buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Muy pintoresco, sí. No, no. Y es como dice Felipe. Él maneja, él maneja. Es un humor callejero. Callejero. Y se relaja en su condición de negro. Que él mismo arranca con eso y relaja. Y de hombre cubano. Sí, sí. Óyeme, qué bueno. Muy bueno. Miren, señores, bueno, pues ya lo saben toda la gente de San Diego. Ya tú sabes. Tú tienes mi teléfono. O cualquier cosa. No, no, no. En el parque. En la cuneta de afuera. Ay, Dios. Cualquier cosa. Dios mío. Ay, Jorge, sin compromiso para ayudarte. Dios mío. En tu nuevo etapa, esta vida tuya. Dios mío. Ya en el octavo de tu carrera. Ay, qué bueno. Ya lo sabes. Ay, de verdad. Feliz de Polar. El sábado nos juntamos allá en el Cibao. De Teatro Regional del Cibao. Es el mismo golpe.